Bueno, yo me autoinvité. Oh, pero claro. Hola, Cruz. Este espacio es todo suyo. Hola, Cruz. Hola, ¿cómo estás? Mira, mira, Luz. Bien, gracias. Cruz, yo vine a orejear. ¿La doña cocina? Sí, a ella le gusta cocinar. Ella muchas veces ayuda cuando uno está muy atareado. ¿Y cuando estoy en la casa, Cruz? Porque casi no estoy aquí. Porque no todas las veces ella tiene tiempo. ¿Y qué le gusta? Eso es de sorpresa. ¿Qué le gusta comer? A ella le gusta su vibre, treveses. Espérate, espérate, de ese cuchillo allá abajo. Le gustan los sándwiches de pampita. Le gustan sus sándwiches con salami. Ahí tú rompes la vía. Tengo dos días, tengo dos días comiendo salami. Sí. Su avena también en la mañana le gusta. Mis huevitos criollos que papá me manda. Y le gusta su juguito de lechosa sin azúcar. No, y el jugo, dígale el jugo que usted me hace cuando la doctora lo manda, la doctora de fuera. El jugo verde. Es como un bisop. Ah, su jugo verde. Oye. Claro. Ay, me encanta eso. Su jugo verde. Bien, bien. Mira, voy a pedir la receta. Ok, está bien. Ese jugo verde es una maravilla. Ah, sí. En la mañana, buenísimo. Y que tú dan unos masajes divinos. Ah. Y Cristina y Rosita. Sí, aquí nos dividimos la tarea, pero más bien. Mira, déjame decirte que aquí eso funciona muy bien, porque las muchachas han aprendido. Algunas tenían ciertas vocaciones adicionales y se entrenaron en Infotep. Y entonces ellas, tenemos aquí un mercado, tienen cautivo, de cinco pares de pies. Entonces nosotros contratamos y pagamos esos servicios aparte. Esa es una maravilla. Qué chévere. Esas son manos divinas. No, y es también un incentivo diferente. Bueno, claro que sí. Qué buena. Yo las relajo muchísimo a Yadid. Que señora, a usted le va mejor con los masajes que con el trabajo. Qué buena idea. Te voy a copiar. Eso es bueno. Bueno, gracias por recibirme en la cocina. Cruz, nos vemos ahora. A mí me prometieron traerme el segundo piso de la casa. Yo no me voy de aquí sin hurgar el rinconcito de Gurabo. Ve el rinconcito, mira. Aquí está mi Gurabo. Bueno, aquí tengo ya la ropa de esta tarde que me la tengo que llevar. Este es un rinconcito muy especial que nadie había visto. Pero mira, se me eriza la piel. Aquí está, tú viste. Qué chulo. Esa es la mecedora que usaba mi abuela. Así está intacta, sin pintar y sin nada. Así la dejamos. Ahí me siento todas las mañanas. Ahí está la foto de cómo quedó la casa luego de que falleció Yoya. Y todas estas cosas me hacen recordar más o menos lo que teníamos en la casa. Tú ves, el bidón de leche, las tusas. El corazón de Jesús, la virgencita. Una imagen de lo que es un campo nuestro. Las lucecitas. Mi ángel de la guarda. Es impresionante. El primer cuadro que compraron mi papá y mi mamá cuando se casaron. Un sauna artesanal. Con una olla arrocera. No, espérate, espérate. Yo tengo que, tú te metes aquí. Ahí adentro. Es decir, eso fue Mena, una amiga que es enfermera, que me consiguió una persona que con Playwood hace esto, una persona aquí, y entonces ahí yo pongo una olla arrocera que me regaló. Me regaló Lisa, mi hermanita. Claro, yo la lleno de agua con especias. Canela, canelilla, hojitas, de todo. Y entonces la prendo, el agua hierve y yo me pongo ahí adentro. ¿Lo haces con frecuencia? Sí. Bueno, ahora no con tanta frecuencia, pero siempre que podemos. Yo también mis hijos. O sea, aquí yo tengo mi camilla. Mira, mi secador. Esto aquí es para resolverlo todo rápido. ¿Crees mucho en la medicina natural? Sí, sí. Creo en la medicina preventiva. Creo que realmente la alimentación, el estilo de vida, uno puede dirigir su buen vivir e impactar lógicamente su físico, su parte física y estar bien para todo lo que tenemos. La mente, el espíritu y el cuerpo en balance. Ese es el balance perfecto. Sí, señor. ¿Me vas a enseñar otras cosas? Ah, pero venga, mira, mira, mira. Aquí tengo fotos de mis hijos pequeños. Aquí tengo, mira, aquí está. Bueno, ya tú ves lo viejito que está el álbum. Luego del buen funcionamiento de mis coches de chocolate. Para que sepa, aquí ya, mira. Qué bella. Aquí está. Esa foto la saqué y la puse. Mira aquí. Esa la puse ahí. Y aquí, mira, mira qué belleza. ¿Te casaste en la catedral? En las Mercedes. En las Mercedes. La iglesia de las Mercedes. Gracias, yo voy a conservar la privacidad. Gracias. De los lugares más sagrados. Ah, sí. Pero gracias por recibirme. A ti. Y por darme este tour maravilloso. Bueno, y disfrútenlo. Disfrútenlo. Aprovecha. El próximo 16. Próximo domingo 16 de febrero. Levantarnos temprano a llenar las urnas de votos por Carolina y por la ciudad. Hay que decirlo. Hay que pedir ese voto. Acusiosa al fin me pregunté. Un novio se ha confundido con ustedes. Claro. ¿Y cómo lo manejan? Bueno, a ellos que lo manejen. Nosotros vivimos felices. Antonio Valenciano y A1 Production presentan a Luz García en Marilyn Monroe. Última llamada. Espectáculo teatral inspirado en la vida del ícono pop y sex symbol estadounidense Marilyn Monroe. Con Carla Hatton, Omar Ramírez, Elion Martínez, Mario Arturo y más de 10 artistas en escena. Del 5 al 8 de marzo en el Palacio de Bellas Artes. Boletas a la vende web a tickets, Jumbo, Supermercados Nacional y la boletería de bellas artes Marilyn Monroe. Última llamada. No te la puedes perder.